Muy buena gente, soy T-Meinster, en este vídeo, en esta ocasión os traigo una serie que llevo pensando un tiempo y que quería compartir con vosotros, que espero que os guste, y es LATAM POWER, la serie definitiva de Captain Tsubasa Rising Champions de la serie POWER, y bueno, antes de nada vamos a elegir escuela secundaria, voy a elegir la secundaria Musashi, que hace tiempo que no la utilizo y particularmente me encanta, y vamos a crear un delantero, como viene siendo habitual, y bueno, ¿en qué se va a basar LATAM POWER? Pues vamos a coger, cuando llegue el momento, el torneo internacional juvenil, pues cogeremos a los mejores jugadores de Sudamérica, de Latinoamérica, para, en este caso, pues, conseguir un jugador con una serie de habilidades bastante importantes, así que bueno, vamos a elegir el nombre, que creo que lo tengo bastante claro, lo voy a llamar Leo, porque Leo es un nombre que he visto en grandes jugadores, tanto argentinos como brasileños, así que vamos allá, y el cuerpo se deja tal cual, Bueno, aunque el estilo, la verdad es que me gusta mucho el estilo Kojiro Yoga, pero el estilo ojito es el que más me gusta de todos, perfecto, el tono de piel se lo dejamos tal cual, la comprensión normal, vale, el rostro, el peinado, el peinado, el peinado sí que se lo podemos cambiar, y a ver, vamos a ver qué peinado le podemos poner, la verdad es que no lo tengo nada claro, para nada, la verdad es que el estilo melena me gusta mucho, Ahí es todo salvaje, la verdad es que no sé, este es tipo, tipo sano, que no se le ven prácticamente los ojos, no sé, no sé, la verdad es que no, en este caso me estoy dudando, este no está mal, este es tipo, No, por ejemplo, este, este no sé si lo he utilizado alguna vez, o este incluso, venga, utilizamos este, ¿Color del pelo? Pues este está bastante bien, así que vamos a ello, vale, sí, ojos, Eh, se lo dejamos tal cual, el iris, así que lo vamos a cambiar un poquito, normalmente siempre le pongo los ojos claros, pero, eh, no sé, si le voy a poner naranja a los ojos, no, jeje, vamos a poner los, eh, color, color castaño, así, intermedio, sí, perfecto, genial, es un tipo más normal, porque siempre tiendo a poner los jugadores con los ojos claros, no sé, porque la verdad es que me mola, y botas, bien, 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 Eh, las botas, pues, yo creo que estas no las he utilizado nunca, no es que sean feas, ni mucho menos, rojas y negras, ya las he utilizado alguna vez, estas creo que no las he utilizado nunca, así que venga, vamos a dar una oportunidad, perfecto, y la voz es un clásico que ponga el 14, perfecto, ahí está, gafas, nada, terminamos, sí, pues bueno, aprenderemos técnicas y habilidades de los jugadores más importantes de Latinoamérica, tanto de Argentina, como de Brasil, como de Uruguay, y bueno, eh, al menos la fase de la línea de los nuevos héroes, pues, bueno, a su paso la vamos a dejar, sí, porque es un jugador que tiene características de jugador, eh, habilidoso, y bueno, vamos a poner aquí, por ejemplo, a Misugi, por supuesto, vamos a poner a jugadores así, bueno, que realmente siempre acabamos eligiendo los mismos, como Matsuyama, por ejemplo, eh, aquí podemos elegir perfectamente a los mejores, vale, y a ver, a quién elegimos también, pues venga, elegimos también a Anita, que es un jugador que me encanta, perfecto, además que, eh, Victorino, eh, y Anita, se me asemejan mucho en el estilo de los juegos, de que son jugadores muy rápidos, de anteriores muy rápidos, pero bueno, lejos de eso, vamos a empezar, la Liga de los nuevos héroes, sabéis que esto es, no es que se intrascendete, ni mucho menos, pero que, eh, veremos, eh, como nos desenvolvemos en la estación personal de Misugi, entramos con el entrenamiento, evidentemente, balación en tiros B, en pases, en entradas, jejeje, vale, pues la verdad es que esperaba al menos los, los regates, en tiros B, venga, sí, porque es la puntuación más baja, venga, vamos a poner esta, sí, perfectamente, eso sí, nos vamos a echar a tirar, así que, venga, vamos al lío, vamos a ver si, y, y, hacemos un buen entrenamiento para empezar, eh, estoy nerviosillo, eh, hace tiempo que no juego a Captain Tsubasa, y, y como estoy echando, al menos en España, constantemente la serie, eh, y la veo, siempre que pueda, sobre todo los fines de semana, pues, lo cierto es que, me dan ganas de jugar, jeje, no, no lo voy a negar, aparte que me habéis dicho, Yeti, sigue trayendo contenido de Captain Tsubasa, sin problema, porque es un juego que me encanta, este es mi favorito, así que, bueno, vamos a empezar en primer lugar, eh, lo que viene siendo, marcando gol, y luego ya lo centramos en Leo, ¡oh! ¿Cómo hacéis eso a Leo, tío? Leo, ¿dónde estás? Ahí está Leo Bien, Leo ¡oh! La duda de realidad, chavales, la duda de realidad de Leo ¿Qué es? ¿Qué es un jugador novato? Eh, pues me va a costar, tío, eh A ver si le hacemos nada ¡Venga, Leo! Bien Ah, me acuerdo que hay que bucáis uno de los defensas más duros que hay, jeje, de la secundaria ¡Venga, dale, Leo! Bueno, no está mal, no está mal, no está mal ¡Cógela! ¡Jejeje! ¡Y me la tengo la vida! ¿Nani? ¡Dios, velocidad! ¡Dale, Leo, ahí, a tope! ¡Ah! ¡Perfecto! Tío cortado ¿Será gol de Mitsugi? Yo creo que sí, eh ¡Qué tiraco! ¡Y para adentro, madre mía, Mitsugi! Si es que... No podía esperarme a tener compañero de la selección Tiene que tener compañero en el equipo Es que es un auténtico maquillote, tío Venga, vamos a ver si nos esperamos a Leo Leo, ¿por qué...? Si le preguntáis, ¿por qué Leo? Pues bueno, el primero que viene a la cabeza es Leo Messi Leo Messi, eh... Hay un jugador de Brasil Que también me gustaba mucho En España, Leo Bastistao Que sin ser un Supercrash mundial me gustaba mucho Porque lo pude ver en directo Y la verdad es que me gustó mucho Y creo que Leo Bastistao nunca ha ido a la selección Y diría, ah, Leo Bastistao es un jugador del montón Ni mucho menos A mí es para ser un jugador bastante interesante Así que bueno, vamos allá ¡Vamos, Leo! ¡Dale! ¡Bien, Leo! ¡Madre mía, estoy fundido! ¡Bien! ¡Buerda, dale! ¡Oh! ¡Kido! ¡Kido me ha enchufado, eh! Eh, que es todo esto que se lleva el tiempo, tío Venga, zona V Bien, Leo Entregate si habría conseguido una buena valoración, seguro Venga, Leo No sé cómo tendrá la de poderza el chaval este Venga, va Tiro velocidad ¿Será Wall? Espero Venga, vamos allá ¡Yiii! Coge la Kido Se la voy a volver ¡Ja, ja, ja! Me encanta Tiro velocidad ¡Vale, Leo! ¡Vamos! ¡Bua! ¡Anda que me queda, chaval! ¡Buf! Me queda un montonazo Va, ahí se me va a acabar el tiempo La zona V Que es Mukai Mukai Clash Mundial, chaval, eh ¡Vale, Leo! Lo que pese me daba al principio que eran los regates Yo creo que ahora es mi chaya de identidad ¡Vamos! ¡Yiii! Venga, esto es gol ¡Vamos, Leo! ¡Tú puedes! ¡Ánimo! ¡Y para adentro! ¡El primer gol de Leo! ¡Sí, señor! ¡Ja, ja, ja! ¡Maravilloso! ¡Sí, señor! ¡Ahí está, Leo! ¡Fantástico! Te lo has currado, eh Venga, este hombre también roba, eh Bien, ahí está, Leo Hay que jugar también mucho con la barra de energía ¡Ostras, chaval! El Takeuchi, este Takeuchi No sé si están ni siquiera en el equipo No me suena De titular, seguro que no Y el Leo Ahí te viste, chaval ¡Yupi! ¡Ostras, chaval! ¡Ostras, chaval! ¡Ah, qué chuta, a ver! ¡Uf! ¡Morata! ¡Hakara! ¡Nani! ¡Ahí le hemos regalado, tío! ¡Menos mal! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Venga, dale ahí! ¡A tope! ¡Vamos, chaval! ¡Qué decisión, eh! ¡Eh! ¡Pues a lo mejor tengo suerte y puedo conseguir otro gol, eh! Algo con un poquito de suerte ¡Jeje! ¡Ah, tío, venga! ¡Hasta, chaval! ¡Hasta, chaval! ¡Hasta, chaval! ¡Tiro velocidad! ¡Dale ahí, Leo! ¡Vamos! ¡Y para adentro, el segundo de Leo! ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta, chaval! ¡Señor, este hombre! ¡Se ha enchufado, eh! ¡Se ha enchufado! ¡Sí, a lo mejor sí que consigo... ...lazaña, incluso, eh! La asignación personal de Mitsuki ¡Pues que tenga suerte! ¡Vamos a seguir con Leo ahí, insistiendo! ¡Como a piñón! ¡Pierre Leo ahí, está! ¡Zona V! ¡Venga, último ataque! ¡Tiro velocidad! ¡Vamos, Leo! ¡Me ha quitado el tiro en el último segundo! ¡Pues, ya, todavía he terminado el entrenamiento! Bueno, vamos a ver qué tal, oye 3-0 Nuestra mano para empezar el entrenamiento Y, venga, vamos allá A ver, asignación personal, como hemos quedado Éxito, hazaña En tiros ese, eh Sí, hemos conseguido el... ...la hazaña, creo yo Bien Perfecto ¡Hazaña! ¡Ey, señor! Fantástico A ver, a ver, a ver Bueno, el primer partido es contra el Meiba y Gassi Lo que es un clásico El Meiba y el Minami Uwa Suelen ser clásicos para empezar el... ...la Liga de los Nuevos Héroes Bueno, aquí veis que las estadísticas ¡Ataque! Tiene bastante ataque, eh Va a subir la potencia La técnica Perfecto Incluso la velocidad Que luego siempre me quedo corto de velocidad Por lo que sea A ver, el resto que podemos subir es... ...pues la técnica, la técnica es importante, eh ¡Perfecto! Movimientos Bueno, básicamente no vamos a tener nada Eso sí, vamos a ir a los objetos de entrenamiento Porque los objetos de entrenamiento seré importante asignarle cositas Bueno, para empezar, pues... ...a obtener puntos de amistad Para conseguir técnicas lo antes posible Eh... ¡Bum! Los puntos de habilidad Son súper básicas estas... Eh... Los puntos de amistad ¿Un punto de habilidad con combo de conexión? Venga, va Para empezar eso No es que busque precisamente... ...quísicamente muchísimo las habilidades Pero bueno, vamos allá A poder partir contra el Meiba y Gashi Deshago aquí Y... Bueno De momento la tan power empieza bien Empieza bien A ver, si siempre son el de Misugi Eh... Pases, regates o entradas ¡Uh! Pues aportaría más con los regates Sí Yo creo que los regates Podemos rendir bien Creo yo Aunque la... El baremo está bastante alto Bueno, primera formación de grupos A ver qué nos encontramos por aquí Eh... Bueno Este primero Kojiro Yoga Misugi Sanada Ichinose Y Sawaki ¡Guau! Este está... Para empezar está bastante bien Este Matsuyama Misugi Nita Sano Y Onma ¿Vale? Guay El grupo C Kojiro Yoga Masata Chibana Nita Y Sugiyoda A un juego este más flojo Y el grupo D Eh... Subasa Eh... Kazuro Tachibana Taki Sorimachi Y Sawaki Hmm... La verdad es que Eh... Yo diría Que tanto el grupo A como el grupo B Es bastante bueno Además que tenemos como de conexión Con Matsuyama Y... Y con Nita Hmm... Pues creo que para empezar Voy a elegir este Sí Sin ninguna duda Perfecto Aunque Kojiro me atreve mucho Por el tema del tiro del tigre Pero bueno Eso ya es otro tema Y bueno Vamos a empezar a La Liga de los Nuevos Héroes Con toda la fuerza posible Eh... Sobre todo pues Eh... Me gusta mucho El... El skin siempre Eh... La del Fugurano me gusta mucho Pero la del Musashi también me gusta Porque tengo ese... Ese plus De... De que me va a pedir Misugi Para conseguir la hazaña Así que en ese sentido Pues... Es un poquito más reto todavía Porque el Fugurano Eh... Dejos de que me encanta Sabéis que yo soy fan número uno Del Fugurano y de Matsuyama Es más previsible De... De que tengamos que Que en este caso Pues conseguir una buena valoración De... De equipo Bueno pues estamos recatando bien Bien Leo Bien Leo ¡Sí señor! ¡Qué velocidad! ¡Qué gracia! Tiene mucho ataque Leo De base Eh... En lo cual me mola bastante ¡Yupi! ¡Venga ahí está Leo! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Oh! ¿Qué pasa aquí? Como que no tiene la coja Ahí está ¡Dale Leo! ¡Venga! ¡Y la broca! ¡Eh! Pero si le tiro su gol Seguro eh ¡Venga va! ¡Venga Leo! Seguimos ririendo ¡Venga! ¡No tenía energía ya! Lástima Que quedó sin energía Totalmente eh Sin poder ¡Venga Leo! Si robas tú también Chico para todo eh Chico para todo Recarga 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 Bien Venga Bien, 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 bien Yo lo sigo diciendo Este juego Sin que sea Top gráfico Yo diría que Este juego se ve muy bien Incluso Nintendo Switch Que yo era reacio Hombre Estoy jugando la versión de Playstation 4 Pero tengo la versión de Switch Y he de decir Que se ve bastante bien En Switch también eh Guau ¿Quién Leo? Venga ¡Dale! Chaval El bolsero está Podrás de ser girito eh También de sentadas Lo habría pegado eh ¿Qué he hecho tío? No sabía ni qué hacer Me quería regatearle Pero por lo que sea No Me ha seguido de forma Un poco extraña El jugador Yo creo que me estaba vacilando Venga Siéntate Yeti Siéntate Suzuki Espectacular Suzuki Bien Buen regate Llego un montón de chavales ¡Oh! Bueno Es la primera entrada Que me hacen eh Hay que decir que Habéis regateado Éxitosamente a todo el mundo Ahí está Zona V Que también chavales Pero tío sigue Ve Nagano Nagano me tiene La media cogida ¡Oh! Me he pasado Me ha acercado más al portero Ciertamente Más todo esto Que me he perdido Lo que nada Es que llevo un gol de ventaja Que no me puedo tampoco Estar columpiando Todo el rato Bien Leo Bien Leo ¡Sí señor! Me ha tirado dos ya Insustimos Venga ahí ¡Vamos! Pero tío No te vayas No te vayas No se ha salido Quiero Quiero bar Quiero bar Que ese balón No se ha salido Vamos Lo garantizo yo Este balón Me ha traspasado la línea Bien Ahí está ¡Dale Leo! Muy bien Recataco ¡Uh! Inestrame chaval Esto es gol ¡Dale Leo! ¡Vamos! ¡Y para adentro! ¡El segundo de Leo! ¡Ja ja ja! Maravilloso Genial Bueno ya tenemos El 2-0 Ya podemos estar Un poco más tranquilos Perfecto Vamos a incrementar Estadísticas de incomodos Por supuesto Buah ¡Qué caulad! Mira la de Leo A ver Eh pues ya tienen Media barra de energía ¿Eh? Cepillado Calamar Remate de Oma Chaval Oma es un jugón No se engañen Remate Remate a Suzuki No se que hace aquí El chaval este Pero bueno Remate sana de cabeza Chaval Uff Sana Chaval Cuidado Cuidado con el chaval este Dale Leo Venga Pues el gol Ojalá Vamos Y el tercero Ja 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 Madre mía Leo Hat-trick eh La primera parte Fantástico Sí señor Así me gusta Y ya que sale de Mitsugi Lo vamos a petar Vale se me acaba esto La zona V la reservamos Oh zona V ellos No la zona V la tienen ellos Ja 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 Estaba yo engañado O sea que era yo Madre mía Tengo que tener que mirar un poquito Final de primer tiempo Bueno hemos rendido bien Ya hemos conseguido la hazaña Así que nos podemos relajar Relativamente Y bueno La zona de Mitsugi Ha ido desde el banquillo Y lo peta Venga dale Leo Vaya hombre Bueno vaya que pasa a Mitsugi tío Tiro de aquí seguro que gol Tiro cortado ya veréis Tirado eh Oh Da igual por potencia gol de Mitsugi Je 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 Es un magia ese tío Magia total Mitsugi eh Magia total Oh capitán mi capitán Si es que Yo con Mitsugi Al fin del mundo Al fin del mundo voy también Bien Leo Zona V Uff Pero hermano tiene energía eh Tiro de la velocidad A ver si he perdido un tirón con Jiren Chaval Donde va chiquitín Je 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 Iluso Este me le van a interceptar creo yo eh Ah no Dios mío Me está bien interceptado Cosas peores he visto eh Jugadores por detrás de mi cuando tiraba Y que de repente interceptaban Sobre todo a nivel internacional Veo a veces el bloqueo Súper injusto O creo yo que son injustos Oh Que mal paso chaval A ver si que Pienso yo que Que los pasos van a ir Eh De forma telemétrica Dale Leo Bien chaval Yupi Venga ahí Leo Dale A ver Los del Meiba Los del Meiba son Joder Los del Meiba son Los del Meiba son Venga ahí Vamos A punto chaval Te estaba ahí temblando eh Totalmente Leo Esto es un para juego Vale no No está para juego Oh chaval Que placaje eh No he entrado Placaje Y si no se No lo habéis visto Pero se ha quedado Totalmente fundido Bien sano Que mal paso Sano Haces un robo espectacular Y luego me haces Que pase Aca tiramos La vida Bien Leo Bien señor El regateo de forma fulgurante Narita eh Narita ha jugado Por cierto Tiene velocidad Vamos Leo Y El siguiente es gol eh Cógela Chaval Jajaja La vida puede ser maravillosa Venga esto es gol seguro Vamos Leo Venga se va para adentro Y va adentro Jajaja El cuarto de Leo señores Buah Espectacular eh Bien 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 Me gusta chavales Me gusta Tengo a Misuki ahí a tope Pero Vamos a hacer que Leo Suba bien Este es el regate eh Ahí donde llevas al niño Zona V Ahí va eso Tirando eh Venga vamos Vamos allá Me he llevado por delante un jugador Mola ha sido dos por uno Jajaja Tiene como la vuelta neta A lo mejor es un poco siniestro Divertido por esas cosas Pero la verdad es que me ha tenido Regatazo chaval Regatazo chaval Dale ahí Leo Venga vamos Y Y Esto es súper rápido chaval Ese Vamos allá Yo creo que huyes tío No huyas No tengas miedo Del balón Ya tiro cortado Esto es gol de Misugi Toda la vida El tiro cortado Fijaos que sé cómo actúa El tiro cortado, pero aún así Me sigue siendo Me sigue pareciendo una auténtica pasada La capacidad de sorpresa del portero Guau Sorpresa del portero de forma fulgante Bien Leo Partidazo de Leo, eh No es que quiere tirar floreza a nuestro jugador Pero Que maravilla, eh Dios, Lucía Va, esto me vamos a hacer un pase Un pase Me estaba guardando El cagado, eh, ese Por venganza me voy a ir con Mitsugi Tengo cortado Dale, Mitsugi ¡GOLASMO! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapo de Mitsugi, chaval! ¡Guau! ¡Hat-trip! ¡Hat-trip! Y he tirado realmente tres veces O sea que Está espectacular este jugador Es que es espectacular Madre mía Punto y aparte este hombre, eh Punto y aparte ¡Oh! Te ha dejado el balón Mitsugi, tío ¿Qué ha pasado? Hace unos que ellos fallan, eh He vengado ahora, chaval ¡Guau! ¡Regado y no se le dice! Dale, Leo A ver Bueno, no, tiene mucha energía Bueno, puedes hacer un centro Que no me ha dejado antes ¡Remate sanada, eh! ¡Cabezazo! ¡Eh! ¡Remate, Leo! Que la final no tenga ningún tiro aéreo Vale, final del partido Pues oye, pues ha sido un partido muy divertido 7-0 Tres goles de Mitsugi Y el resto de... De Leo Pues me ha gustado, eh Me ha gustado mucho el partido Bueno, pasamos a las valoraciones Que aún han sido positivas Habíamos puesto el regate Como habilidad a destacar Para conseguir la hazaña De forma sobrada Triple S, de hecho Genial Ha sido triple S en general Sí, sí, sí Ha sido un muy buen partido ¡Hazaña! 400 puntitos para subir ahora Vale A ver, ¿qué hacemos ahora? Bueno, vamos a poner el tirador carismático Sí, porque si conseguimos hacer gastric Mínimo en cada partido Subimos mucho las habilidades Nos gusta amistad Pues es un super colega de Omba, chaval, eh Regate potente Orgullo de corredor Deslizamiento agudo Bueno Vale, me ha gustado aprender más cosas Pero bueno Así es la vital Vale Speed inicial Vale No está mal Vamos a subir Nuestras prestaciones Las estadísticas del jugador A ver, a ver, a ver ¿Qué subimos? Pues la verdad es que de técnica Estoy Ando justito de técnica Bueno, que la potencia Como tampoco tenemos un tiro así Súper fuerte De las 70 Por ejemplo, la potencia Sí Y la técnica se subimos un poquito más 64 Venga, y el resto Redondeamos un poquito La velocidad, por favor Que no es nada rápido ¡Oh! Se ha quedado a punto, chaval Bueno, aún así Bueno, me gana la velocidad Ya aumentará, digo yo Eh... Ataque ¡Uh! Me ha traído la mesa Y a punto Perfecto Movimientos, bueno Tiro de velocidad Esto sigue igual Tiro de aéreo en ninguno Super tiros, por supuesto que no Salto Regate potente Me ha traído el regate potente Pase controlado Esto evidentemente no habrá nada Pero bueno Yo super lo miro Porque Pues no La verdad es que no tengo No tengo muy claro Realizamiento agudo Bloqueo con salto Y en cuanto a habilidades Bueno, habilidades de capital ninguna Claro Eh... Tirador carismático Bueno, realmente vamos a ponerle todas Tampoco es que Tenga mucho donde elegir Perfecto Y de los objetos De estos también De entrenamientos No sé si se habrá quedado Bueno, siguen Siguen los mismos Va, pero dejamos tal cual Pues nada gente Pues hemos llegado al final De este primer capítulo Primer gameplay de Ratan Power Espero que os haya gustado Y en el siguiente partido Tenemos a Lotomo Que seguro que será un partido Muy entretenible Porque Lotomo es durito Y Nita es un jugadorazo Así que nada Lo dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós